¿Cuáles contribuyentes son sujetos pasivos del nuevo impuesto al patrimonio que plantea el proyecto de reforma tributaria? ¿Cómo se depura la base grabable? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Y cuál es la tasa? ¿Por qué el impuesto al patrimonio afectará menos a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad? Bueno, lo del impuesto al patrimonio, lo primero es que hay que indicar que desincentiva activos improductivos. Desde fincas de recreo y de engorde, que generan renta de capital, hasta casos que prácticamente son expropiatorios. Yo, personalmente, con mi equipo, estamos ahorita asesorando a una persona políticamente expuesta, no la podemos mencionar, y uno cree, no sé, es que uno tiene que enfrentarse a las cosas para criticarlas. Uno cree que el impuesto al patrimonio podría llegar a ser una opción de recaudo, o algunas veces yo lo llegué mismo a pensar así, pero después me doy cuenta, ya uno acercándose a la práctica, lo confiscatorio que puede llegar a suceder. O uno cree que una persona, porque tiene un patrimonio de 50.000, 100.000 millones de pesos es muy rica, y resulta que esas personas tienen a veces más problemas que el que no tiene ese terreno de 100.000 millones de pesos. Nada más los impuestos prediales hemos demostrado, se ha demostrado que nada más con los impuestos prediales, que además un gran desacierto de la reforma tributaria es que no tuvo en cuenta los impuestos territoriales y cómo se combinan en tasa efectiva de impuestos territoriales y nacionales. Entonces es un terreno en Santa Marta, y eso nada más el predial te come las utilidades que te puede llegar a dar en gran parte ese terreno. Entonces, ¿qué sucede? Tengo el caso, por ejemplo, de una persona que recibió un terreno en una herencia, pero dice, no, yo no tengo que pagar la ganancia ocasional de eso, y mucho menos el impuesto al patrimonio que ahora se viene, ahora me va a tocar vendérselo a quién? Pues a un gran capitalista, o al mismo Estado, de manera que se vuelve un mecanismo casi que despropiación, pero bueno, independientemente de eso, porque además no me estaban preguntando cuál era mi opinión del impuesto al patrimonio, solo que es que me preocupa cuando uno ve el real efecto del impuesto al patrimonio, y es, bueno, ¿quién es el sujeto pasivo? Pues las personas naturales y sucesiones residentes, incluidas las del régimen simple, y por eso algunas personas están creando sociedades para trasladar los terrenos, pero a sociedades que no sean del régimen simple, ¿con qué fin? Con el fin de congelar el costo fiscal y no dejarlo sometido a los constantes crecimientos de los avalúos catastrales, ¿qué sucederían si los dejan como personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, por lo menos? Entonces, digamos que allí el régimen simple va a quedar grabado también respecto al patrimonio que se tenga en Colombia y en el exterior, conforme al artículo noveno y al nuevo 295-3. El segundo sujeto pasivo son los no residentes, los no residentes, escúchese bien, y sus sucesiones ilíquidas por su patrimonio en el país que tengan directamente o mediante establecimientos permanentes o también mediante algunos mecanismos como patrimonios autónomos, trastes y todo esto, y eso sí, sujetos pues a lo que digan los EDI. Y las entidades extranjeras no declarantes en Colombia que no sean declarantes en Colombia, pero que tengan en Colombia yates, obras de arte, aeronaves, derechos mineros o petroleros, y los del artículo 265, acuérdate, el artículo 265 me dice cuáles son los activos que se entienden poseídos dentro del país, salvo si son acciones en la bolsa o, por ejemplo, una cuenta por cobrar que una compañía extranjera no declarante en Colombia, ¿sí?, tenga, por ejemplo, por las importaciones que hacen las empresas en el país, en el país, yo importo, por decir algo, no sé, home center, importa mercancía y, pues, obviamente, una compañía extranjera tendrá una cuenta por cobrar aquí, eso no se incluye, eso no se incluye dentro del impuesto al patrimonio que tendrán que pagar las compañías extranjeras, ¿sí?, las entidades extranjeras, o tampoco se incluyen los derechos en arrendamiento financiero en Colombia. El hecho generador, que nos lo pregunta el usuario, es la posición de patrimonio a enero de cada año, a primero de enero de cada año, es decir, que el impuesto al patrimonio es al primero de enero de 2023, hay que hacer estrategias de planeación tributaria antes de que llegue el primero de enero de 2023. Hemos hablado acá de varias estrategias de planeación tributaria en los videos que se hicieron en este mismo consultorio, en esta misma fecha, porque cada uno de estos videos cortos se graba de manera separada, puede consultarlos allí. ¿Cuál es la base? Más o menos dos mil setecientos treinta y seis millones de pesos, base dos mil veintidós, ¿a qué esperar? Pues con la VT y todo lo demás el año entrado. ¿Cuál es el hecho generador? Claro, siempre que uno va a estudiar un impuesto, estudia el sujeto pasivo, el hecho generador, la base grabable, el sujeto activo, por supuesto, es el Estado, el hecho generador es la posesión de patrimonio, como habíamos dicho esa fecha, y la base grabable es el costo fiscal de los tíos, que está determinado entre los artículos sesenta y ocho a setenta y tres, y doscientos sesenta y siete en adelante del estatuto, ¿sí? Ese costo es el fiscal, no es el de ni ni nada de eso, no es el comercial, pero en el caso de las acciones, en el caso de las acciones se le van a medir por el valor intrínseco fiscal, es decir, toma el patrimonio fiscal, divide el número de acciones en circulación, cuidado, porque ese patrimonio fiscal se afecta por muchos temas contables, como la depreciación, como el método de participación patrimonial, de muchos temas que hemos hablado en este consultorio, sobre el número de acciones o cuotas en circulación, o por su valor en bolsa, en el caso de que sean acciones que contienen en la bolsa, ¿qué incluye y qué excluye? Incluye el valor de los negocios fiduciarios por la regla de transparencia fiscal del artículo ciento tres del estatuto, por ejemplo, cuando tenemos activos en fideicomisos, yo tengo un edificio en un fideicomiso, ¿cómo lo debo presentar en mi declaración de renta y en el impuesto al patrimonio? Pues como edificio, ¿sí? Por la regla de transparencia, no me cambia la naturaleza. Y se excluyen los primeros doce mil VT del patrimonio neto de la casa de habitación. ¿Pero qué es el patrimonio neto? Es el patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto. Te voy a hacer un ejercicio rápido para efectos de ubicarnos y es lo siguiente. Miren la pantalla, no voy a hablar de cada una de las partidas, voy a decir simplemente que usted tiene unos activos, entre ellos unas acciones, unos aportes por el valor intrínseco que acabamos de decir fiscal, y note lo interesante del asunto. Cuando uno mira este ejercicio se da cuenta de una cosa que a mí me parece súper interesante, me parece muy bonito el tema, porque dice, miren, el costo de adquisición de un inmueble, si usted es una persona natural no obligada a llevar contabilidad, tiene que llevarlo por el mayor de esos tres que usted ve en pantalla que están en el artículo 277. Quiere decir que sus inmuebles usted tiene que declarar cuando no establece obligado a llevar contabilidad por el mayor entre el costo, el avalúo catastral o el autoavalúo catastral. Y es opcional que usted aplique el decreto 1846 de 2021, que si no está obligado a llevar contabilidad, usted podría valorarlo con ese decreto, conforme al artículo 73 del estatuto. Pero lo interesante es que el patrimonio bruto, si usted no está obligado a llevar contabilidad, le da 3.450 millones, mientras que si usted está obligado a llevar contabilidad, usted deja el activo al costo de compra y le da 2.950 millones. Entonces, imagínese, por ejemplo, que si tiene una deuda de 700, el total del patrimonio líquido, si no está obligado a llevar contabilidad, le da 2.750 y le da base para el impuesto al patrimonio, mientras que si usted, si está obligado a llevar contabilidad, no le da base para el impuesto al patrimonio. Es decir, que el solo hecho de estar obligado o no a llevar contabilidad, lo pondrá usted como sujeto pasivo o por lo menos como sujeto pasivo, ¿sí?, de la base para el impuesto al patrimonio en cuanto a la base, más bien. ¿Le afectará o no le afectará la base? Imagínese, por ejemplo, usted tiene una finca que costó 10 millones de pesos en 1980 y que hoy por el avalúo catastral puede estar en 1.000 millones. Entonces, si yo estoy obligado a llevar contabilidad, la dejo al costo, a 10 millones. Y usted ve allí una estrategia de planeación tributaria, yo veo, hay varias estrategias de planeación tributaria que uno puede aplicar para no hacerse acreedor, para no ganarse, para no, como dice un amigo que dice, ¿para qué no? Porque de lo contrario vas a tener el privilegio, dice, de pagar el impuesto al patrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué tal que usted se pueda salir de ese privilegio, no? Bueno, las exclusiones. En cuanto a las exclusiones, recuerden que es el valor patrimonial neto. ¿Qué es el valor patrimonial neto? Es el patrimonio líquido dividido el patrimonio bruto. ¿De dónde recuerdan ustedes el valor patrimonial neto? De cuando existía la renta presuntiva, que eliminó la ley, la ley 20-10 del 2019 a partir del año 2021, ¿no? Entonces dice, tome los 2.750 que están en la página anterior, 2.750 que era el activo bruto, el patrimonio bruto, es decir, los activos, voluntariamente hablando, dividido el patrimonio líquido, es decir, después de las deudas, 3.450 le da 79,71%. ¿Por qué es tan importante sacar ese porcentaje? Porque el valor patrimonial neto de la casa de habitación no es tomar el costo fiscal de la casa de habitación y restárselo a la base, no. Usted tiene que tomar la base, o sea, por ejemplo, la valor catastral, supongas, que es el costo fiscal y lo multiplica por ese porcentaje, de forma que lo que resta de la base es menos que si le hubieran dicho resta el valor fiscal. No, le están diciendo el valor patrimonial neto. Entonces tienes que hacer esa fórmula que está en pantalla. En este caso haría 1.554 millones, de manera que 1.594 millones daría pues esa multiplicación. Entonces, luego viene el tema de la tarifa, que también preguntaba el usuario, la tarifa es la que está en pantalla, entre 0 y 72.000 UBTE le da el 0%, de manera que quizás en el caso que estamos viendo le daría 1.155, entonces puede que le llegue a dar 0. Es decir, depuraste toda la base, pero quedaste en el rango de 0. Sí, de 0 impuesto. Es importantísimo que aprendamos y que hagamos ejercicios. Seguramente aquí con Actualice se van a estar dictando unas charlas y unos seminarios una vez aprobada la reforma tributaria y allí estaremos con la ayuda de Dios, si Dios así lo permite. Y bueno, ahí está la tarifa, ahí están los rangos. Por ejemplo, para el 1%, a partir de 122.000 UBTE en adelante, es el 1% que la base en UBTE menos los 122.000 UBTE por el 1% más 250 UBTE. Pregunta, ¿convendría aplicar el decreto 1846 de 2021 ahorita en las declaraciones de renta que se están haciendo en este momento? ¿Convendría o no? Entonces uno dice que sí convendría si usted lo va a vender. ¿Por qué? Porque normalmente, normalmente le va a ser más caro el impuesto a las ganancias ocasionales que el del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio nada más es el 1, mientras que el de las ganancias ocasionales le puede dar hasta el 39, pues. Entonces hay que hacer planeación tributaria. Si usted cree que va a vender un activo, si no lo va a vender, no aplique el decreto 1846. Estoy hablando de los no obligados a llevar contabilidad. Si usted cree que lo va a vender, aplique el decreto 1846 de 2021, que a pesar de que paga más impuesto al patrimonio, eventualmente va a pagar menos ganancia ocasional. Y otras estrategias de planeación tributaria de las que hemos venido, pues, aquí hablando. Teniendo en cuenta que la causación es el primero de enero del 2023. Cordialmente invitados, pues, a que sigamos discutiendo esto en el grupo de estudios tributarios. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.